Voy a serles sincero, no quiero contarles esta historia, y bueno, algunos se preguntarán entonces para qué la contar, Shul, porque creo que es necesario contar las historias malas y no solamente las buenas. Pero las razones por las cuales no quiero contar esta historia es porque me va a jugar en contra. Para empezar, no me hace quedar bien bajo ningún concepto. Para seguir no me hace ganar nada, porque no es que voy a obtener más visualizaciones en este video, de hecho lo va a ver muy poca gente, y tampoco voy a ganar suscriptores con esto. No es que me voy a hacer importante, sería más práctico sacar una guía de cómo jugar Doom o Space Marine. Pero, más allá de las implicancias legales que posiblemente podría tener una historia como esta, la razón por la cual la cuento es para que vean que hay malas historias. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque obviamente ustedes no son estúpidos y saben que no todo lo que se muestra en internet y en las redes sociales es la verdad, sino que es solamente lo positivo. Pero, aun cuando uno lo sabe, no puede evitar abrir Instagram y ver todas las chicas muy lindas que están ahí, o todos los hombres ejercitando, y toda la gente que sale, o en televisión, o en las redes, está mostrando lo mejor de sí. Y no muestran las partes malas que tienen. Y aunque sabemos que las tienen, a veces creo que es importante mostrar esas partes para ganar un poco de perspectiva y que veamos que muchos de los problemas que tenemos, en verdad son también problemas que enfrentan las personas a las que vemos. Como si en mi caso soy un creador de contenido, que la gente dice, uh, sabe jugar muy bien esto, sabe hacer muy bien esto, otro, y como que me idealizan a veces. Entonces me gusta contar este tipo de historias para que vean qué nivel de desesperación puede una persona tener en la vida. El objetivo de esta historia es que capaz puedan relacionarla con algo que les pasa a ustedes, porque he hablado con muchos hombres y mujeres que tienen problemas en las relaciones de pareja, y que están pasando por situaciones difíciles porque no consiguen pareja, o bien son jóvenes que no consiguen pareja, o son personas grandes que simplemente les cuesta conseguir pareja, o las cosas están como muy inestables. En el sentido de que pareciera que no hay personas indicadas o adecuadas para cada uno. Y podría decirse que buscar y encontrar pareja en la actualidad, 2024, es bastante difícil, a pesar de que tenemos las aplicaciones. Y las aplicaciones, de hecho, no son lo mejor que nos puede haber pasado, porque antes teníamos que competir con el barrio por quien salía con la chica que nos gustaba. Ahora tenemos que competir con todo, con toda la ciudad, o con cualquier otro hombre que esté dispuesto a buscar a esa chica. Y lo mismo aplica a las mujeres, como básicamente la mujer ahora tiene la opción de elegir entre millones de personas que estén en una aplicación de una ciudad, pueden elegir al mejor, y no van a elegir al que es más o menos, van a elegir al que está top tier. Y todas las mujeres eligen ese pequeño grupo de hombres, y como resultado ese pequeño grupo de hombres salen con muchísimas mujeres, pero deciden no concretar con ninguna, y como resultado la mayoría de los hombres no tienen acción, y la mayoría de las mujeres pueden llegar a tener acción, pero no tienen relaciones, no hay un hombre que se comprometa con ellas, y quieren a la mejor persona que puedan conseguir, está en la base del genoma femenino, buscar al macho más apto en diferentes aspectos. La cuestión es que la historia que les voy a contar es una historia de mi momento de tal vez mayor desesperación, y quiero que entiendan el contexto de cómo llegué hasta ese punto, al punto de pagar a una chica para tener intimidad. Y créanme que fue muy difícil la forma en la que me golpeó esto, y en el momento en el que me golpeó, porque la historia termina terriblemente mal. Vamos a empezar por lo que vendría a ser el inicio. Yo tuve una relación de casi nueve años con una chica, y para mí fue una muy buena relación, muy buena chica, siempre tuve, digamos, relaciones bien, digamos, con buenas personas, pero me dio un golpe muy, muy fuerte esta relación, porque se terminó la relación conmigo, y la razón para terminar la relación conmigo era que yo no era lo suficientemente bueno. Y esto está relacionado a problemas psiquiátricos míos, ¿no? Yo soy una persona con nueve trastornos psiquiátricos, y tengo mis manías, o mis obsesiones, o mis cualidades, digamos, que a veces me impiden salir, moverme, o determinadas cosas como ir a buscar algo al supermercado me resulta extremadamente estresante. Pero claro, a todo el mundo le resulta estresante o molesto ir al supermercado. Pero como yo tengo hipersensibilidad sensorial, es más estresante de lo normal. Y es difícil de entender. Y fue muy duro para mí, porque la persona que se alejó de mí, se alejó justamente por todos estos problemas que yo tenía. Algo que no era nuevo. Algo que, en verdad, había estado ahí siempre. Y la persona tiene derecho a alejarse de mí. No la culpo de ninguna manera por haberse alejado de mí. Puede hacer lo que quiera realmente. Pero fue muy duro para mí que se haya alejado por eso. Porque son temas que son muy de mi esencia, muy de lo que soy. Es como un rechazo a todas las características que tengo. Porque así como tengo cosas malas, también tengo cosas buenas. Pero en este caso me rechazaron. Me rechazaron por mis problemas psiquiátricos. Y lo puedo entender. Porque, obviamente, si una persona no quiere salir de su casa porque tiene un problema psiquiátrico, no es tan así, ¿no? Pero exageremos, digamos, que es así. Entonces la otra persona puede cansarse. Y es razonable que la otra persona decida cansarse o decida irse. Pero fue muy desafortunado el momento en el que pasó esto. Porque, digamos, yo estaba intentando subir de nivel la relación. Hablar, básicamente, de casamiento. O de comprometernos, más aún, de hablar determinados temas y problemas como justamente este tema de qué cosas le molestaban exactamente de mí, de mi personalidad. Porque a veces uno esconde debajo de la alfombra o los patea para adelante los problemas y no los habla. Y en el contexto de querer subir la relación de nivel y de seriedad fue que surgió esto de dejarme. Entonces, imagínense, había estado estable durante muchos años y de repente la persona a la cual amaba decide dejarme, lo cual ya es un dolor, decide dejarme porque tengo problemas psiquiátricos que no puedo cambiar, lo cual suma dolor, más allá de que esté en el derecho de hacerlo. Me deja en un momento en el cual estaba intentando llevar la relación a un nivel más alto, hablando de casamiento o pseudo-casamiento, digamos, apuntando hacia ese lado. En verdad, nunca llegué a hablar del tema porque la cosa se rompió antes. Pero eso lo hizo más duro. Y no solamente eso, sino que fue en mis 40 años, justo antes de cumplir 40 años. Entonces me quedé solo, sintiéndome totalmente rechazado por quien soy como persona, a los 40 años, justo a los 40 años. Y es difícil lidiar con todo eso al mismo tiempo. Ya es difícil lidiar con una ruptura, pero con todo eso al mismo tiempo es muy difícil. Ahora, la verdad sea dicha, yo puedo haber sido una mala pareja. No estoy diciendo que la otra persona tenga la culpa porque cuando cuento la historia yo pareciera como que la otra persona es malvada. La otra persona no era bajo ningún criterio malvada. Por ahí el momento no fue el adecuado, pero a veces surgen las cosas. Y no es que haya intentado hacerme algún tipo de daño. A mí particularmente, simplemente tal vez al hablar la situación se dio cuenta de que el futuro no iba a ser como ella quería. Pero claro, para mí fue extremadamente duro y muy difícil en ese momento. Una ruptura muy difícil a términos de lo que era mi vida. Porque a partir de ahora tenía que salir a un nuevo mercado y buscar una pareja porque yo quiero casarme y tener hijos. Y hasta el día de hoy que no pude encontrar una pareja. Pero ese es el principio de la historia. Solo el inicio de la historia, que ya de por sí empieza en un momento complicado. Pero, por supuesto, pueden pasar cosas buenas después de eso. Sin embargo, no fue mi caso. La espiral empezó a formarse y se fue haciendo cada vez peor. Porque a veces uno cae en ese tipo de depresiones o en espirales negras que lo hunden a uno y se hunde cada vez más y todo le sale mal y todo está mal. Y bueno, era muy importante para mí tener pareja y no tenía pareja, no tenía nadie. De hecho, me sentía muy solo a los 40 años de edad. Realmente es un momento muy bajo, uno de los momentos más bajos que tuve. Y lo que sucedió después fue que traté de empezar a salir con otra gente. Pero me encontré con un mundo completamente distinto. Las aplicaciones estaban de moda, por decirlo de alguna manera. Ya se utilizaban mucho. Y el mundo de las citas era totalmente diferente. No podía conseguir una salida, ni siquiera que me viera en el perfil. Y era muy extraño eso, porque siempre había tenido suerte con las mujeres. Nunca había estado más de tres meses solo. Siempre había estado de novio y siempre fui de estar de novio. Y de pronto no podía encontrar una pareja o una chica con la que salir. Y justo, dada la edad que tenía, me empecé a desesperar, dado que la situación ya era mala y estaba bastante desesperado. Intenté usar aplicaciones, por supuesto, como Tinder, como Happen, y otras aplicaciones varias. No me funcionaron muy bien. Conseguí un par de matches. Salí con estas personas y me di cuenta de que eran mujeres completamente diferentes a todo lo que había visto antes. Pero era como si estuvieran desquiciadas. No creo que fuera culpa de todas las mujeres, digamos, de ese tiempo, sino que creo que la aplicación genera un poco eso, porque las mujeres en esas aplicaciones tienen muchísimos más hombres que están atrás de ellas. Entonces se ponen en modo princesa. Y la aplicación las vuelve así. Porque, bueno, imagínense que tienen de pronto una cantidad infinita de hombres dispuestos a decirles lo que quieran oír para estar con ellas. Y de pronto aparece un tipo. Es como que el tipo tiene que presentar examen para que ella siquiera les preste atención. Y yo no presto examen. No soy una persona que va a andar rogando de por sí. No me gusta. Y no me fue muy bien. De hecho, me encontré con un mundo también de feministas en la cual una de las mujeres me gritó cuando salí en la mitad de un bar porque simplemente entendió que yo pensaba que no estaba mal silbarle a las mujeres cuando pasaban. No que yo lo hubiese hecho. Sino que ella entendió que yo pensaba eso. Cosa que nunca pensé. De hecho, no entiendo por qué los hombres le gritan cosas a las mujeres o le chiflan. No sé qué es lo que pretenden que va a pasar. De repente le digo a una ¡Ay, pero mamacita! ¡Qué buena estás! Con ese culo venía a cagar a casa. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué se va a dar vuelta la chica y va a decir creo que me enamoré de vos y me va a dar su número de teléfono y va a salir conmigo? No. Para mí nunca tuvo sentido eso. Pero por alguna razón esta chica que era feminista estaba muy atacada con el tema viendo enemigos en todos lados e interpretó eso y se me puso a gritar en el bar. Nunca me había pasado una cosa así. No es que me gritó muy fuerte me habló fuerte pero me desconcertó. Me desconcertó mucho. Yo soy caballero pago yo me dejó pagar no tuvo ningún problema pero después de que entendió que yo tenía digamos que yo no había dicho eso lo que hizo fue seguir hablando más tranquila e intentar darme un beso en la mitad del bar y yo me corrí como diciendo no bueno para o sea para empezar no quería saber nada con esta chica porque las cosas que habíamos hablado hasta el momento y la forma en la que se había comportado no era el tipo de persona con la que yo quería salir y puede que resulte tonto esto para algunos hombres porque es como bueno tenés la oportunidad de que una chica te quiera dar un beso y vos la rechazás pero yo no estaba buscando sexo casual estaba buscando una relación una persona con la que salir y claro en ese momento no sabía bien si Tinder iba a funcionar para eso si no habíamos hablado pero estaba en un proceso de identificar y de tratar de entender y reorientarme en el mundo de las citas la cuestión es que por supuesto me negué y después la chica insistió como que me quería dar otro beso de nuevo pero era como el contraste de que me había gritado y después me había tratado de dar un beso y después de que yo me reí volvió antes de irse a tratar de darme otro beso y yo me reí un poco y dije no bueno no vemos otra vez o lo que sea nunca más salí con un par de chicas más y las dos chicas con las que salí estaban totalmente desquiciadas en sus propios términos y no sé por qué porque toda mi vida salí con chicas que funcionaban de forma razonable dentro de lo que era un modelo estándar de mujer y no con cosas alocadas extremas me tocaron cosas alocadas extremas me tocó una chica que me gustaba mucho de hecho pero fue extremadamente tóxica extremadamente tóxica y que no dejaba los temas y que era una pelea constante pero por cosas cosas que no sé cómo explicar de lo básicas que eran y no quiero dar nombres ni explicar mucho en detalle porque no quiero hablar particularmente de estas personas pero me tocó una persona muy tóxica realmente muy tóxica o al menos yo la percibí así y otra persona que me tocó era fanática de los astros al punto de que en la primera cita que tuvimos me hizo una carta astral para ver si éramos compatibles en vez de hablar conmigo y ver si éramos compatibles me hizo una carta astral para ver si éramos compatibles y decir si iba a salir conmigo o no me tocaron este tipo de cosas extremas muy seguido muy seguido en conversaciones que tuve pero tuve muy pocas salidas muy poca aceptación y las chicas con las que salí no me gustaban tengo un gusto físico particular por las chicas me gustan muy flaquitas las chicas no necesariamente son las chicas más lindas para todo el mundo porque muchos dicen no es muy flaquita no me gusta pero a mi me gusta la chica que es muy flaquita en general entonces tengo gustos particulares que bueno hacen más difícil las cosas porque si uno puede salir con chicas de muchos aspectos diferentes tienen más posibilidades pero yo hasta esa edad no había tenido ningún inconveniente y de hecho en mis 40 soy un tipo atractivo no es que soy un tipo que no es atractivo simplemente no encuentro el match de chica pasé por esas experiencias y realmente me bajoneé bastante porque dije miércoles la chica que me dejó mi ex mi ex novia era buena y estas que me están tocando ahora están todas desquiciadas realmente pensé que estaban todas desquiciadas y decía alguna tiene que haber ahí afuera pero capaz no me está dando ni cinco de pelota porque mi perfil no es lo suficientemente bueno entonces cambié mi perfil para mostrar digamos mi masculinidad en el perfil porque básicamente era como un un hombre más chapado a la antigua en el sentido de que quería una mujer más tradicional una mujer más femenina que me dejase a mí pagar que me dejase a mí ser el hombre en la relación tal vez llevar la dirección y ella tener un trabajo más acorde a lo que era una mujer a la antigua como podían ser nuestras abuelas ese tipo de chicas son las chicas con las que salí no tengo problema con que la chica quiera ser una súper empresaria una súper abogada y todo lo que quiera ser simplemente me gustan las chicas que tienen un rol más femenino un rol más de ama de casa en general un rol más pasivo más tranquilo no me gusta particularmente que tengan un carácter agresivo las mujeres sino que me gustan las mujeres que tienen un carácter más tranquilo pero eso no quiere decir que se queden calladas y no digan nada porque tiene que poder hablar y expresarse y digamos tener una filosofía de vida lo cual es extremadamente importante pero estamos en una tendencia justo cuando yo salí de mujeres que eran extremadamente agresivas y estaban como más empoderadas y no funciona eso con alguien con mi carácter porque no soy un hombre con un carácter débil soy un hombre con carácter fuerte y soy bueno de hecho psicológicamente soy extremadamente y realmente realmente es así desde el punto de vista del análisis psicológico extremadamente asertivo entonces es muy difícil debatir conmigo soy complicado para debatir trato de ser justo pero también soy demasiado racional y por ahí no le presto atención tanto a la parte emocional lo cual es un problema sobre todo con las mujeres que están más conectadas a su lado emocional pero cometí el error al intentar mejor dicho mostrar mi masculinidad porque las mujeres empezaban a rechazarme porque al parecer había algún tipo de movida feminista y me empezaba a reportar el perfil no porque fuera malo y no porque dijera cosas malas sino porque simplemente manifestaba que era masculino y de hecho hacía un chiste en mi perfil como diciendo soy un macho alfa no sirvo para no sé determinadas cosas digamos como cosas como ir al supermercado o mirar atardeceres sino que más bien soy la persona que necesitas al lado en un apocalipsis zombie una cosa así era lo que decía pero era una broma y ponía fotos mías en el gimnasio haciendo fuerza obviamente pelado con barba así agresivo me empezaron a reportar el perfil simplemente porque era muy masculino o sea literalmente era como que era la representación de la masculinidad tóxica al punto en el cual Tinder me bañó permanentemente de su aplicación por masculinidad tóxica lo cual es un delirio porque no para empezar no 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 creo que existe la masculinidad tóxica en el sentido del cual se habla tradicionalmente hay hombres violentos y eso está mal no tienen que manifestar esa violencia pero básicamente era como que era culpable de ser hombre y es terrible digamos que me sacaron me sacaron el lugar digamos en el que era tenía más posibilidades de conseguir una pareja por supuesto van a decirme no pero tenés otros lugares Jules o lo que sea sí es cierto hay otros lugares hay otras formas pero bueno en el momento era lo que yo conocía la cuestión es que fue un golpe muy bajo eso fue un golpe complicado porque cuando estás mal todos los golpes se van sumando y uno se pone peor y se siente peor así que había perdido la pareja que tenía por cómo era yo como individuo quería casarme y no solo no lo había conseguido sino que había perdido a la persona con la que estaba me encontré con un mundo de citas que eran una locura y no me parecían buenas ni apropiadas las personas con las que salí me gritaron en público me hablaron de cosas extremas que nunca había visto antes digamos determinados niveles de fanatismo con astrología o con otros temas también chicas que me hablaban de si era vegano no era vegano y que eso era determinante para ver si salían conmigo o no nunca me había encontrado con este tipo de extremos y me lo encontré ahí mucho cuestión que no pude concretar nada y pasó el tiempo un año dos años no podía conseguir una persona con la cual salir y hablar y estar y nunca me había pasado fue muy desesperante es desesperante porque al momento de hacer este video aún no tengo pareja y de hecho quiero casarme y tener hijos y dado que tengo más de 40 es difícil pero nunca pierdo la esperanza la cuestión es que después de haber pasado por ese tipo de situaciones estaba en un lugar muy oscuro porque tenía impulsos y tenía ganas de satisfacer esos impulsos y me daba mucha bronca no poder ni siquiera encontrar una chica que quisiera estar conmigo o que yo soportara siquiera porque uno puede tener alguna relación casual que no lo recomiendo sinceramente pero bueno para satisfacer los instintos pero la verdad es que si no conozco a la persona si no me conecto con la persona no puedo tener intimidad con la persona y no encontraba a la persona adecuada para eso ni siquiera adecuada para eso hubo determinados momentos digamos de situaciones que fueron razonablemente bien pero se fue todo al cuerno muy rápido y seguí acumulando una especie de vacío en el interior como de que no era lo suficientemente bueno y las mujeres me rechazaban porque pónganlo en perspectiva imagínense seguramente a muchos de ustedes les pasa esto que dicen ninguna mujer me va a dar pelota nunca pero imagínense los de mi perspectiva porque yo siempre me había ido bien con las mujeres y de repente ahora no me daban ni cinco de pelota me ignoraban por completo y no solo me ignoraban por completo sino que me habían rechazado la última ex por mis problemas psiquiátricos por quien era yo básicamente la persona que más tiempo me había conocido en mi vida me había rechazado por quien yo era y encima de eso me rechazaban por mi masculinidad que era algo por ahí muy característico mío y ahora no me querían ver porque con el feminismo de moda digamos no querían estar con una persona como yo y por supuesto que hay mujeres que querrían un nombre masculino y tal vez cuando escuchan esto están pensando pero hay muchas mujeres que quieren un hombre masculino bueno en mi entorno no lo había y la verdad es que sentía y siento actualmente que de hecho mi masculinidad me juega en contra pero no voy a volver para atrás ni a volverme alguien más femenino o ser un hombre feminista y todo ese tipo de cosas hay determinadas ideas que tengo y no las voy a cambiar y si el precio a pagar por eso es quedarme solo bueno me quedaré solo pero tengo la esperanza de que haya alguna persona razonable ahí afuera pero eso fue sumando desesperación al punto de que no podía encontrar una persona con la cual tener intimidad me sentía rechazado en muchos niveles por tanto mentalmente digamos había rechazado mi propia psicología mis problemas psiquiátricos y además me habían rechazado en mi aspecto masculino porque era muy hombre y al parecer eso era algo tóxico o mal visto y me lo decían de hecho en algunas de las aplicaciones otras en las que estuve que era como muy macho alfa no es que intentara ser muy macho alfa particularmente sino que me decían no, no me gustan los machitos como vos sentí un rechazo muy grande muy grande y fue muy difícil para mí y sé que tal vez no suene demasiado dramático menos si lo estoy contando tan tranquilo pero creo que las personas que se pueden identificar con lo que estoy contando de repente no poder encontrar y de sentir rechazo tras rechazo tras rechazo pueden entender lo frustrante que es y yo sentí rechazo tras rechazo tras rechazo hablar con una persona nueva y de pronto la persona te descarte porque yo soy carnívoro y decir miércoles bueno ok que me descarte porque soy de un signo en particular que me descarte porque soy demasiado masculino todo ese tipo de cosas eran la esencia de quien era yo en muchos aspectos y se la pasaban rechazándome y tal vez lo que no puedo explicarles es la forma en la que esto sucedía era como rebotar contra una pared de algo que nunca me había pasado de repente hablar con una chica y decir que voy a decir ahora que va a ser que esta chica me rechace y decía algo totalmente nuevo y me rechazaban por eso y en verdad es lo que decía al principio el tema de que ahora las chicas buscan la mejor persona que puedan buscar y ya no competís contra tu barrio competís contra toda la ciudad entonces claro nunca sos lo suficientemente bueno si tenés que tener un departamento o un auto ganar un millón de dólares por año y encima ser lindo medir un metro noventa básicamente es imposible entonces estaba jugando bajo unos estándares muy difíciles que entendí bastante después y no sabía que era lo que pasaba no entendía como podía ser que no pudiera conseguir una persona porque había encontrado durante 40 años había encontrado personas siempre y al menos una persona con la cual pasar el tiempo en este en este momento de mi vida no había nadie nadie literalmente nadie encima tenía el problema de que no tengo amigos porque ustedes saben que cuando está en una relación larga en general se pierden muchas amistades mi mejor amigo estaba viviendo en Estados Unidos ahora está viviendo en Estados Unidos otros de mis amigos están lejos no me veo o tienen sus propias relaciones cuando uno tiene después de terminar determinada edad básicamente los grupos de amigos suelen disolverse bastante porque cada cual tiene su vida está casado tiene sus cosas o tiene sus parejas y bueno no tenía mucha gente con quien hablar todas mis interacciones eran muy superficiales más que encima me dedico a ser creador de contenido es decir que tengo muchas relaciones muy superficiales lo que tenemos ustedes y yo es una relación muy superficial digamos tal vez ustedes me conozcan más a mí y puedan sentir algún tipo de conexión pero yo no los conozco realmente a ustedes cuando me dejan un comentario no conozco exactamente quiénes son entonces es difícil digamos tener algún tipo de feedback más bien tengo algún tipo de aprobación o desaprobación pero no sé bien quién es la otra persona cuestión que en un momento extremadamente extremadamente solitario para mí sumado a que dado mis problemas vivía con mis padres entonces estaba en una habitación jugando jueguitos y hablando de jueguitos en internet pero hasta antes tenía novia ahora era un perdedor que no tenía novia y que ninguna mujer le daba pelota era básicamente un hombre de 40 años viviendo con sus padres con problemas psiquiátricos que no podía conseguir una mujer y lo único que hacía era hablar de jueguitos o de muñequitos de plástico en internet me sentí un fiasco y un perdedor y probablemente fuera un perdedor pero la peor parte de todas es que las chicas con las que yo hablaba no sabían que vivía con mis padres o que era creador de contenido simplemente me rechazaban por cómo me veía por ser masculino o simplemente porque no les gustaba ni siquiera llegábamos a esa parte en la cual uno dijera bueno por lo menos esta es la parte que no les agrada de mí ni siquiera ni siquiera me miraban era como si fuera totalmente invisible y seguro que a muchos de ustedes les ha pasado o les pasa este tipo de cosas que es como que son invisibles al punto en el cual se dan por vencidos de querer conseguir una pareja porque piensan que o no valen la pena o es simplemente demasiado esfuerzo o simplemente se resignan a que nunca van a conseguir a alguien los incentivo a que sigan intentando y nunca se rindan porque los que tienen éxito son los que no se rindan los que sobreviven son los que no se rindan y esto me lleva a la parte más relevante de esta historia en un momento en el cual estaba ganando algo de dinero por lo que hacía en youtube en dólares dije pucha no puedo seguir a una chica que me guste y surgió un nuevo inconveniente que eran las mujeres que querían venderme contenido que no había pasado nunca antes pero ahora contactaba alguna chica o me contactaba alguna chica a través de aplicaciones de citas y quería venderme contenido de ella sin ropa y yo decía ¿cómo? era básicamente eso era lo que me decían y no es que venían directamente sino que me hablaban y me hablaban como si tuvieran interés en mí y de repente me decían que vendían contenido o me hablaban de algún tema sexual digamos y de repente salían con la venta de contenido esto fue algo que me destruyó puede sonar estúpido y por ahí toda esta historia suena estúpida para muchos pero uno sufre lo que sufre y no depende de los otros digamos determinar cuánto sufrimiento tiene uno por las cosas o cuánto uno sufre las cosas hay gente que sufre por cosas que son muy básicas y hay gente que sufre por cosas que son muy complicadas objetivamente por supuesto si comparamos a la suerte que tengo yo de haber nacido donde nací y no en Sudáfrica poniéndome de hambre tengo mucha más suerte eso no implica que no sufra por determinados temas cuestión que me contactaban ahora mujeres y las pocas mujeres que me contactaban estaban o locas por completo o me querían vender contenido porque las que me gustaban encima eran chicas más bien lindas porque siempre salí con chicas lindas la verdad es que tuve la suerte de salir con chicas lindas y las chicas lindas se dieron cuenta de que era mucho más práctico vender contenido que trabajar dos turnos de enfermera por ejemplo entonces vendían algunas fotos por internet y básicamente ganaban muchísimo más dinero entonces claro cuando yo estaba en estas aplicaciones si no me tocaba una persona me tocaba una chica que era de repente muy amable muy dulce muy cálida me ponía contento y me entusiasmaba y hablaba por días con esta chica y de repente me saltaba como que quería venderme contenido y me daba vueltas y no quería salir conmigo sino que me quería vender contenido entonces me decepcionaba pero era la decepción después de entusiasmarse porque habías encontrado a alguien que pensabas que era especial y ahí es donde te empezás a volver cínico no confías en lo que estás viendo decís no vale la pena hacer nada de esto porque estoy intentando mostrar lo mejor de mí poner lo mejor de mí buscando una chica que me guste porque no es cuestión de conformarse es buscar lo que a uno le gusta si uno es exigente a veces no lo define uno uno es así te gusta lo que te gusta no podés decidir ah bueno voy a elegir que me guste una chica que no cumpla estándares de atractivo físico o de atractivo mental a uno le gusta la persona que a uno le gusta entonces quería dejar de tratar porque era una decepción constante encontrarme con personas que de repente tenían problemas muy muy graves de fanatismo con algunas cosas o encontrarme con personas que lo único que querían hacer era venderme contenido o prostituirse directamente y no quería interactuar con nadie cada vez que aparecía una persona que en un match nuevo o cada vez que conocía a alguien en algún entorno sobre todo redes sociales porque esto es mucho en redes sociales y tal vez debería haber conseguido o buscado más en salidas digamos o boliches o lugares donde uno se ve físicamente pero bueno no lo hice en el momento todas las personas con las que me encontraba terminaban en una u en otro lado y era desesperado desesperante y fue muy desesperante porque muchas chicas manifestaron interés que en verdad era falso porque era un interés en el cual me querían vender algo o me querían hacer pagar por tener relaciones o por tener intimidad entonces me volví muy desconfiado e incluso espanté a mucha gente porque ya desde el vamos las trataba a las personas como si me quisieran vender contenido porque daban esa apariencia o hacer la pregunta hacer la pregunta me estás hablando porque me querés vender fotos desnuda no es lo mejor para empezar una relación pero me pasó tantas veces que la verdad es que me agotó y no solo esto sino que también estábamos en una época en la cual me tocaban y por alguna razón tengo yo soy bisexual y quiero decirlo claramente porque no me cree la gente pero he tenido sexo con mujeres y he tenido sexo con hombres no es que lo digo bueno no he tenido soy anti woke y anti LGBT porque no me representen lo más mínimo y de hecho ni siquiera elijo llamarme bisexual pero bisexual es tal vez lo que más encaje me pueden llamar como se les antoje una persona que tiene sexo tanto con hombres como con mujeres una constante en mi vida fue que los hombres siempre siempre me tiraron onda y quisieron estar conmigo y en especial los hombres más femeninos o los hombres que eran transvestidos o trans entonces en las aplicaciones empecé a encontrar un montón de personas que se me tiraban pero que no eran mujeres eran hombres y yo les decía no, no quiero y se enojaban y encima en las fotos uno no se da cuenta de que es un hombre porque las fotos están bueno de hecho a veces las mujeres tienen fotos tan editadas que ni siquiera son la misma persona me ha pasado que me he encontrado con chicas que no son nada que ver a los que muestran en las fotos pero nada que ver y se empezaba a enojar conmigo las chicas trans y algunos hombres muy femeninos porque no les daba pelota y se hacían pasar por mujeres y yo digo pero no sos mujer y peor aún a veces se enojaban conmigo y parece que yo ser un transfóbico digamos pero yo estaba en una aplicación para buscar mujeres hay esas aplicaciones para buscar hombres o chicas trans pero estaba en una aplicación para buscar mujeres y se me ofendía a la gente pero claro después cuando le preguntaba a una mujer que era mujer si era una chica trans también se enojaba pero que me pasó tantas veces sobre todo cuando me contactaba una chica muy linda muy linda generalmente era una chica trans con mucho maquillaje mucha edición fotográfica hay chicas trans muy lindas digamos pero no era lo que estaba buscando entonces se complicó más aún las cosas porque ahora tenía que preguntarle a la chica si estaba loca con algún tema como el veganismo o como la astrología o lo que sea o le tenía que preguntar si me trataba de vender contenido o no trataba de vender contenido lo cual era extenuante o si era un hombre y tenía que sacar todas esas cosas del medio antes de siquiera poder tener una interacción y tenía muy pocos matches muy pocas interacciones con mujeres y las pocas interacciones que tuve me tocaron mujeres que querían un sugar daddy básicamente que yo las mantenga en absolutamente todo o que les hiciera regalos que es a fin de cuentas una forma de prostitución me desencanté completamente de las aplicaciones del mundo de las mujeres estaba totalmente harto encima yo vivo en Buenos Aires que tiene más de 6 millones de habitantes así que las mujeres buscan al top tier y yo vivo en un lugar encima que es caro que tiene digamos mucho nivel económico pero desafortunadamente yo no tengo alto nivel económico así que no les no les agrado particularmente o sea que tengo menos chances dado el entorno en el que estoy tal vez si me mudase a otro lugar tendría más chances me cansé por completo y por primera vez en mi vida dije ¿qué pasa si pago? nunca nunca pagué por sexo nunca pagué por intimidad nunca se me pasó por la cabeza siquiera me parecían perdedores todos los que lo hacían y de hecho no me parece una buena forma de hecho ni siquiera las personas que pagan creo que se crean que son ganadores por pagar por sexo nadie quiere pagar por sexo preferiría tenerlo completamente gratuito aunque entiendo que hay algunas personas que puedan decir prefiero mantener esto como una transacción no sentimental y capaz desde ese punto de vista deciden pagar por sexo capaz desde ese punto de vista lo entiendo pero creo que no es algo positivo creo que siempre tiene que haber algún tipo de conexión pero tenía una urgencia física en ese momento y estaba bastante desesperado y dije no puede ser que me pase todo esto junto no puede ser que me pasen todas las cosas que les conté hasta ahora todas juntas una atrás de la otra que me dejen y después decepción tras decepción tras decepción y problemas tras problemas tras problemas de no encontrar no solo a nadie sino que la gente me quiera estafar vendiéndome contenido o que quieran venderme servicios sexuales y me hagan perder el tiempo o que se hagan pasar por mujeres cuando en verdad eran hombres y a veces eran hombres que eran literalmente estoy hablando de un hombre que se ve como hombre y es un camionero y se hacía pasar por mujer y ponía fotos falsas o sea que el perfil era totalmente falso que te hagan perder el tiempo tantas veces me agotó tanto que dije voy a forzar al destino lo voy a forzar al destino tengo dinero estoy ganando en algunos dólares no gano mucho desafortunadamente pero voy a forzar el destino voy a agarrar una de estas chicas que de repente son tan preciosas y que me contactan y que quieren que o sea el sugar daddy o que sea voy a forzar el destino voy a poner dólares en la mesa y voy a tener relaciones y dije no, no estoy siendo un perdedor por hacer esto me dije a mi mismo no, no estoy siendo un perdedor por hacer esto en verdad estoy utilizando el poder que tengo la plata que me gané el dinero que me gané y estoy forzando el destino en el sentido de estoy pagando con el esfuerzo que tuve para conseguir algún tipo de gratificación eso es lo que me dije a mi mismo la verdad es que sigo pensando que no es no es lo mejor hacer ese tipo de cosas y no es bueno pagar por sexo para mi aunque es recontra común de hecho entre todos mis amigos debo ser el único que nunca pagó por sexo pero bueno estaba en un momento de desesperación y tomé esa decisión y tal vez me mentí a mi mismo y me dije bueno esto no es tan malo o capaz me dije a mi mismo en verdad estoy utilizando mi poder para forzar a otra persona a que me preste un servicio o alguna cosa así encontré a una chica muy linda una chica preciosa que encima es raro porque no no es lo mismo a lo que yo a lo que yo me imaginaba porque normalmente lo que yo tenía en la idea porque dado que nunca había hablado con chicas que dieran ese servicio no sabía cómo eran pero asumía que básicamente contratabas a una chica pero hoy en día con la cantidad de gente que hay en OnlyFans y con la cantidad de chicas que quieren vender contenido pueden darse el lujo de elegir a quien están con quien salen entonces le mandan mensajes a tipos que son atractivos para ellas físicamente y les dicen a vos te cobro por estar con vos pero no cualquiera puede estar con esa chica es como que la chica decide con quien está decide a quien cobrarle es como que eran una especie de prostituta de élite lo cual era una rareza y bueno había una de estas chicas que decía ah sos lindo sos muy lindo de hecho siempre me dijeron sos lindo nunca tuve ese problema pero no me daban ni 5 de pelota vaya a saber Dios vaya a saber Dios cual razón hay detrás de todo esto porque no la entiendo pero cuestión que arreglé con esta chica y la chica me decía no bueno pero estoy subiendo los precios y toda la pelota y me estaba cobrando una fortuna y yo no quería pagar una fortuna y arreglamos un precio y le dije al final bueno hagamos una cosa te llevo una flor y hablamos de determinadas cosas obviamente de índole sexual y con eso te agradezco digamos que no me cobres tan caro era una especie de juego digamos que teníamos el cual me dice ah bueno pero me gusta tal flor o tal otra flor que esto que el otro bueno listo la cuestión es que tenía que comprar un arroz una cosa así era algo bastante bastante digamos relacionado a una especie de juego de interacción porque bueno obviamente si es una prostituta quien le va a comprar flores pero era una mezcla rara porque no era una no era la típica la típica persona trabajadora sexual que yo me imaginaba o que yo tenía la idea porque como no tengo idea de estas cosas no era la típica persona con la que yo me imaginaba sino que era más bien una especie de relación muy humana parecía una como si fuera una amiga me hablaba muy bien y teníamos química pero bueno cuestión que cobraba así que decidí pagar decidí pagar y la verdad es que fue un momento complicado en el momento en el que decidí pagar porque cuando me decidí a hacer eso es como que rompí reglas adentro mío ¿no? puedo conseguir lo que quiero no puedo ni siquiera conseguir una chica tengo que pagar para conseguir una chica y fue para mí fue muy doloroso tener que pagar para conseguir una chica fue muy doloroso porque era como aceptar que no podía conseguirla sin pagar me destruyó realmente me lo justifiqué diciendo bueno ok no tengo la capacidad para conseguirla de forma tradicional bueno uso mi poder económico para conseguirlo era el único que me daba tal vez cierto tipo de consuelo de decir bueno no tengo la capacidad no tengo la habilidad por lo menos tengo la habilidad de producir dinero para conseguir lo que quiero y entonces fui me arreglé me arreglé más de lo que nunca me había arreglado porque la verdad es que esta chica era preciosa extremadamente preciosa muy atractiva pero estamos hablando de nivel internacional de atractiva muy 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 linda chica y me vestí me bañé me bañé más de lo que nunca me había bañado estaba más preocupado digamos por lo linda que era esta chica estaba tan preocupado porque fuera a pensar de mí a pesar de que yo era quien había pagado un servicio compré una flor y di muchas vueltas para comprar la flor porque no era no era la flor adecuada tenía que ser una flor muy perfecta me puse mi mejor ropa me arreglé como nunca me había arreglado por una cuestión de inseguridad tal vez porque me iba a encontrar con una persona que era realmente estaba fuera de mi nivel fuera de mi nivel bajo mi propio criterio ni siquiera bajo los criterios de otro y cuestión que llegué una hora antes de lo emocionado que estaba iba a pasar una noche entera llegué una hora antes y me me fui a tomar algo a un bar y resulta que estaba ahí sentado en un bar bastante contento conmigo mismo porque había pasado muchas cosas malas muy feas siempre había sido todo complicado hasta que de repente dije pongo dinero y lo hago simple era simple era tan simple estaba en paz estaba en paz conmigo mismo porque dije bueno ok además me había me había concentrado mucho en que me había resignado al hecho de no poder conseguirlo más allá de pagarlo y al haberme resignado a eso dije bueno ok esta es la forma de conseguirlo ya era como que había sido derrotado entonces dije bueno se consiguió así vamos a disfrutar por lo menos de esta manera pero sentado ahí en un bar de repente la chica me llamó y me dijo acaban de venir mis viejos de sorpresa que te dije que iban a venir y en vez de yo ir para allá vinieron ellos así que no sé qué hacer y me decía yo decía pero bueno pero arreglamos para vernos y que esto y lo otro me dice pero vinieron a mi casa y no puedo por teléfono fue todo esto cuestión que la chica no pudo ver y me dejó de hablar me dejó de hablar en ese momento y yo estaba ahí sentado en un café habiendo contratado una prostituta muy linda después de haber pasado todo eso después de haberme arreglado después de estar tan entusiasmado que me fui una hora antes teniendo una flor en la puta mano para una prostituta y después de la prostituta me cancelaba a mí era como tocar fondo era como tocar fondo de una manera impensable fui y en la casa de ella digamos le dejé era flor en el buzón y me fui a mi casa totalmente abatido porque había sido derrotado ya antes me había sentido totalmente derrotado porque haber el hecho de haber pagado haber decidido pagar era haberme sentido derrotado para mí ahora me tocaba esto sentía como que que el destino estaba en contra mí ¿o vieron cuando el destino realmente te pone todo en contra y uno dice no puede ser que me salga tan mal todas las cosas y que todo el tiempo es como la esperanza pero estoy ahí y de repente no puedo concretar y esto era una más de esto era una chica más con la que había hablado y me dice no en verdad quiero venderte contenido o una chica más con la que había hablado y me dice no en verdad soy un hombre una chica más con la que había hablado y me dice ahora me decía no no puedo capaz mañana al día siguiente me metió otra razón y otra excusa y al día siguiente otra excusa y al día siguiente otra excusa esta es la peor parte yo ya le había transferido el dinero seguramente muchos están pensando que estúpido si no muy estúpido ni siquiera se me ocurrió pensar en que no tenía que transferirle el dinero me dijo que así se manejaba no conocía nada del tema no quería preguntarle amigos ni conocidos sobre este tema y simplemente estaba tan concentrado en matar la idea de que no era un perdedor que simplemente actúa por un por desesperación en su momento y había pagado por anticipación por anticipación había pagado ni siquiera me puse a pensar que no era lógico sino que pagás una vez que tenés el servicio pero cuestión que nunca me vi una fortuna lo que pagué y fue un golpe muy bajo ya haber vuelto a mi casa mal pero de pronto me encontré durante semanas hablando con esta chica tratando de decir pero vos te pagué por esto o sea tenemos que vernos y me decían no pero tuve este problema porque vinieron mis padres que esto y lo otro me tuvo hace durante semanas porque se van mis padres y capaz nos podamos ver en tal momento en tal otro momento y yo digo bueno pero si me quiso estafar directamente me bloquea no me bloqueó me siguió hablando por ahí un mensaje por día entonces me encontré en un momento de mi vida en el cual no solo no tenía lo que quería sino que le estaba rogando a una chica para que estuviera conmigo a una chica a la que le había pagado para estar conmigo y la estaba tratando como con mucha consideración como si fuese una especie de novia mía viste de bueno está bien o cuando podemos porque no haría que me bloquease no quería que me sacase y que se fuera digamos porque podía bloquearme tranquilamente entonces no la podía tratar mal no podía decirle vos sos una tremenda perra que me haces esto no podía decirle eso porque tenía mi dinero tenía que tratarla bien así que en ese momento más bajo de mi vida me encontré tratando bien a una persona que no se merecía que la trate bien habiendo perdido dinero sin haber obtenido lo que quería obtener y me estuve así por semanas en las cuales yo estuve dialogando con una persona y entusiasmándome como que capaz si esta vez me podía ver o tal día iba a poder y siempre había una razón para no verse era algo impensable para mí cuando lo veo en perspectiva digo que estúpido seguir insistiendo que perdedor que terrible imbécil y creo que todos en algún momento estuvimos en una situación así no necesariamente con este tema pero la razón por la cual cuento la historia porque justamente en momentos de desesperación o de no sentirse queridos por sean sus amigos por una pareja o no poder encontrar novia o si sos una mujer no poder encontrar novio uno se desespera se pone mal y está dispuesto a rebajarse y yo no me había dado cuenta lo mucho que me había rebajado pero se fue a pensar estaba rogándole y está tanto bien a una persona que me estaba estafando a la cual le había pagado por un servicio por no haber podido conseguir una mujer y no tener la capacidad después de haber sido rechazado no solo por mi ex sino por otras mujeres y no haber podido encontrar lo que necesitaba o lo que buscaba me sentía el perdedor más perdedor de los perdedores y ahí es cuando me contacta un tipo de la nada que me dice vos hablaste con tal chica y me dice no es una chica es un grupo de tipos que estoy tratando de tratando de de derribar mirá las fotos que te pasaron a vos en verdad son las fotos de una chica australiana que no tiene nada que ver y me mostró el tipo o por por redes digamos me mostró las fotos de la chica era básicamente una modelo australiana que no tiene nada que ver y me dice no son un grupo de personas y empezó a tirar nombres y toda la pelota cuestión que durante las últimas semanas había estado hablando no con una chica linda que me había estafado no con un grupo de tipos que me habían estafado no había obtenido lo que quería no solo me sentía rechazado por todas las mujeres me sentía un estúpido por pensar siquiera que esto era una mujer que no existía le había comprado una flor a una prostituta que ni siquiera era una prostituta era un grupo de tipos que me estaban estafando era difícil tocar más fondo había tocado fondo ya en muchos muchos niveles en muchos tiempos directamente no podía forzar el destino era como que este era mi destino era aceptar mi destino pero saben que no acepté mi destino sigo en la misma situación ya pasaron muchos meses años de esto sigo en la misma situación no he conseguido pareja actualmente creo que soy un buen tipo creo que soy atractivo entreno creo que tengo buenas aspiraciones creo que intento lo mejor trato lo mejor y trato de cuidar y tengo buenos principios y muchos de los que me siguen saben que tengo principios y tengo cierto valor pero pasé por toda esa situación e hice todas esas cosas me estafaron en un momento terrible porque fue un momento de quiebre para mí en el cual decidí pagar y resulta que le pagué a un grupo de hombres y que le compré una flor a un grupo de hombres y que encima me fui me arreglé me bañé me preparé y encima estuve hablando durante semanas con este tipo de este grupo digamos que imagino que la única razón por la cual me hablaban era porque quería sacarme más dinero pero imagínense ustedes decirle cosas lindas o cosas cariñosas a una chica y en verdad son un grupo de personas que ni siquiera es un solo tipo son un grupo de tipos que están acostumbrados a estafar y saben que decir es horrible fue horrible y desafortunadamente lo conseguí hasta ahora no conseguí pareja salí con algunos chicos con algunas chicas nada serio no pude concretar hasta ahora nada pero no me rindo realmente creo que toqué fondo en muchos niveles en ese punto y creo que entendí lo que es la desesperación porque personalmente fue desesperante tal vez para algunos de ustedes la historia no suena para nada desesperante pero para mí fue desesperante y creo que sigo desesperado pero creo que la diferencia ahora es que sé cómo manejarlo creo que ahora puedo vivir con eso o convivir con eso sigo queriendo casarme y tener hijos no me rendía en esa idea pero realmente está muy complicada para mí la situación y les cuento esta historia porque muchos de ustedes pueden llegar a sentirse identificados con situaciones similares capaz no pueden conseguir pareja capaz ninguna mujer les da pelota capaz de tener una situación parecida a la mía y como les dije al principio esta historia no me ayuda no me hace quedar mejor no voy a tener muchas vistas en este video probablemente muchos de los comentarios sean cosas como sos un perdedor o sos un imbécil o cualquier persona que sea mi enemigo o me vea como enemigo lo use para tratar de atacarme no son las típicas cosas que pones en internet estas pero creo que es importante que lo cuente porque si lo cuento si cuento todo esto que pasé y le sirve a alguien alguien se siente identificado alguien ve que no solamente son sonrisas lo que aparece en internet no solamente son fotos lindas de chicas o fotos de hombres musculosos lo que aparece en internet sino que también hay personas que siguen como muchos de ustedes me siguen a mí y ven que realmente le pasan cosas terribles y se las cuentan las cosas que le pasan cosas malas digamos si les sirve a alguno de ustedes tal vez tal vez solo tal vez todo esto que yo pasé tenga algún tipo de sentido tal vez tenga algún tipo de valor tal vez mi experiencia hace que alguno de ustedes no pase por lo mismo tal vez se tenga una situación similar en la cual están a punto de pagar por conseguir sexo y deciden no pagar o deciden no hacerlo o deciden tomar otro tipo de decisiones tal vez mi experiencia vale de algo y tal vez bueno haber sufrido lo que sufrí y créame que sufrí mucho a mi manera digamos tal vez sirva para que otros eviten ese tipo de sufrimiento o para que tal vez vean que ustedes no son los únicos que están pasando por una situación mala en relación al amor o en relación a encontrar una pareja porque conseguir pareja es muy difícil y encontrar el amor es muy complicado confiar en la gente es muy complicado y bueno acá ven mi historia es la historia de una persona que tiene éxito en youtube y que muestra cosas buenas cosas positivas y parece que se gana la vida jugando videojuegos y que no le pasan cosas malas sino que tiene una vida más idílica los que me conocen saben que no es así pero muchos que me conocen de forma superficial tal vez piensan que me va bien en todo pero decidí poner esta historia para que vean que las personas que vemos en internet que parece que les va bien no les va bien y yo soy una de esas personas a las cuales no les va particularmente bien y que si a ustedes se está yendo mal bueno a mi también me está yendo mal en muchos niveles y creo que debería haber más de este contenido en internet disponible que no es contenido que le sirva a todo el mundo ni que vaya a hacerse viral pero si es contenido que es útil para que la gente entienda y vuelva un poco a la realidad a términos de las expectativas que tiene en la vida porque tal vez sea alguno de ustedes que sienta que es totalmente injusto lo que les está pasando y de pronto ven a mí y piensan que yo soy exitoso y dicen miércoles si a Jules que es exitoso le pasa esto tal vez no es tan raro que me pase a mí y tal vez le esté pasando mucho a otra gente y con solo saber eso tal vez no se tiran tan abajo o tal vez simplemente les sirve de marco de referencia para no cometer las mismas estupideces que cometí yo de una forma u otra espero que a alguien les sirva esta historia y que aunque la vida se ponga difícil y sea complicada más para unos que para otros y de maneras diferentes no se rindan yo no me rendí no tengo pensado rendirme en el futuro cercano aprendí cosas definitivamente pero no se rindan la vida es difícil y puede llegar a ser desesperante en muchos momentos al punto en el cual tenía ganas de pegarme un tiro les voy a ser sincero nunca consideré nunca consideré realmente pegarme un tiro pero es como que entendí por qué algunas personas se pegaban un tiro por la parte de tener esperanza y que de repente esa esperanza fuera truncada una y otra y otra y otra vez y es como caer cada vez más y más y más pero no pierdan la esperanza sigan tratando sigan intentando aprendan de lo que puedan aprender aprendan de los errores de los demás en este caso mis errores y déjenme en los comentarios si alguna vez les pasó algo similar o si quieren confesar algo o comentar algo también incentivo a la gente a hablar con la verdad y parte de de mi forma de ser es decir la verdad no solamente mostrar la parte linda sino mostrar las partes feas también me hace un individuo más real me hace también me hace alguien en el que puedan confiar porque si les cuento una historia que no me conviene contarles dicen bueno este tipo no dice solamente las cosas que queremos escuchar nos cuenta todo entonces de cierta forma también me gano la confianza de unos pocos así que creo que también es válido y no solo eso sino que cuando cuento estas cosas que son muy duras para mí y muy difíciles de contar también en el futuro cuando estoy haciendo alguna cosa digo probablemente cuente esto en algún momento así que mejor no lo hago es como que contar este tipo de cosas también me tiene en jaque constantemente porque cada vez que voy a hacer alguna cosa digo si en algún momento voy a contar todo este tipo de cosas capaz no me convenga hacer esto que estoy por hacer así que bueno ese tema de la verdad te hará libre es bastante cierto decir la verdad te libera en muchos niveles a veces difíciles de entender los veo en los comentarios veremos como será recibido este video cuantas cosas positivas recibiré y cuantas cosas negativas de super perdedor recibiré damas y caballeros gracias por haberme prestado su oído durante una hora he sido Crazy Jul paso a retirarme Harder Can Go y nos veremos la próxima